Amigos de las redes, miren este es el pati mondogo, echa para acá, echa para acá, yo lo dejé, le saqué todo lo que es la patica y dejé solamente el caldo para poder, dame, dame, ok, poder sacarle todo lo que es la grasa, te está viendo, todo ese grasa, lo cual nosotros vamos a hacer las paticas sin grasa alguna, echa para acá, te está viendo, miren, enfoque, te está viendo, sacamos todas las paticas, echa para acá, entonces, ahora, sacamos todas las grasas, ¿Alguien está siguiendo acá? ¿Ya cocina? ¿A mí? Ese Señor, está haciendo un calor aquí en santo domingo, hoy domingo, increíble. El diablo, y nosotros vamos a comer vainacalco. No, que nosotros lo domingicanos, hoy domingo, aunque haga el calor más grande que haya no comemos un sancocho una patica un mundongo encendido dale para allá apunta aquí en zapatica miren miren qué patina ella se atreve a decir que fue ella que lo hizo miren acá te ayúdate le va a decir que fuiste tú que lo hiciste verdad sí pero piqué lo vegetal ok pero yo sé cocinar y